¡Ay, no lo veo de noche! ¿Tú comiste a desatar? Ahora, ¿listo? Estamos en... Ponlo aquí. Hasta aquí en tu gira. Ahora necesitamos ponerle estas dos piezas. Ahora, el siguiente paso es gustar la fecha. ¿Y luego el tiempo que va a estar avanzando? Dos segundos. Dos segundos. Y que está el tiempo.